El fútbol ha cambiado, mira con Robert hablo muchísimo de fútbol, creo que es una, Robert es un tipo que es tipo, lo compararía con gente como Ronaldinho, como Messi, o sea, él solito, a lo mejor él no se da cuenta, pero ha cambiado un poco la mentalidad del equipo, y es el líder natural que a lo mejor él no se da cuenta y todos alrededor suyos van creciendo, es un líder del equipo y es importante que él hable, que se comunique conmigo, habla muchísimo de lo que podemos hacer en ataque, en defensa, y es normal, hace 10 años el fútbol no era tan rápido, no era tan agresivo, no era tan físico, hoy en día es espectacular, en 3 segundos se plantan de una portería a la otra, esto no pasaba, antes el fútbol era más lento, era más controlable de alguna manera, pocos equipos te presionaban alto, la gente se cerraba atrás, te daban el balón, hoy en día prácticamente te presionan casi todos la salida de balón, entonces el fútbol es más rápido, es más vertical, es más de transiciones, sí, sí, totalmente de acuerdo, pero eso no cambia nuestra idea y nuestra filosofía de juego, la cambia en este caso el contrario de cómo te juega, como los partidos del rayo de Paco Gémez, que muchas veces os digo, ¿tuvisteis la posesión del 49? Pues sí, claro, si él te va a apretar arriba y te hace un mano a mano, pues al final, ¿quién tiene la posesión? Es ganar ese duelo para atacar tú o atacar él, entonces el fútbol ha cambiado mucho, a nivel táctico los entrenadores han crecido una barbaridad, te apretan, ya se atreven a hacer más cosas, sí, ha cambiado, claro, ha cambiado y hay que adaptarse. Vaya respuesta de Xavi en rueda de prensa, me ha encantado, me ha encantado cómo pone en valor a Robert Lewandowski, comparándolo incluso con Messi y con Ronaldinho, ¿no? Por cómo ha influido en el equipo ese liderazgo y cómo esa experiencia, esa veteranía la pone al servicio del grupo, ¿no? Tanto a nivel, pues dentro del campo como fuera del campo, ¿no? Realmente muy bonitas palabras de Xavi hacia Robert Lewandowski, espero que eso haga que Robert Lewandowski, pues también lo valore y volvamos a ver al Robert que todos queremos, ¿no? Que la verdad es que últimamente no está muy fino, pero su aportación al equipo es brutal, ¿no? Como demuestra en esta respuesta Xavi, ¿no? Y también qué lección, ¿no? Hablando de fútbol, ¿no? Qué bonito es cuando en la rueda de prensa, la gente que sabe de fútbol, nos habla de fútbol, ¿no? Y cómo reconoce la evolución, ¿no? Que ha sufrido el fútbol en la última década, que lo llevábamos diciendo, ¿no? El eterno debate. Se está adaptando bien la filosofía del Barça, el estilo del Barça al nuevo fútbol y, bueno, eso lo hemos debatido muchísimo, lo seguiremos debatiendo, porque hay los que llamamos talibanes del 4-3-3 y hay gente demasiado extremista, ¿no? Yo ya sabéis que siempre he sido partidario de nuestro estilo, pero adaptándose a la plantilla que tienes y adaptándose a las circunstancias y adaptándose, por supuesto, a la evolución del propio fútbol, ¿no? Que como vemos, evidentemente, lo ha explicado muy bien Xavi, no es lo mismo el fútbol del 2010 que el fútbol del 2020, ¿no? O sea, ha cambiado mucho, mucho más intenso, mucho más rápido. En fin, vamos a ver si Xavi es capaz de adecuar nuestro estilo precisamente a este nuevo fútbol, ¿no? Yo creo que estamos en transición, estamos en ese proceso, pero es muy positivo, es muy positivo que nuestro entrenador pues lo valore, lo vea y esté trabajando precisamente para esa adaptación. Creo que es el entrenador ideal para el Barça. Ojalá los resultados permitan que siga mucho tiempo, porque al final, nos guste o no, el mundo del fútbol es resultadista y el resultado es el que manda, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si tiene tiempo, es fundamental ganar hoy, es fundamental ganar esta liga para ganar precisamente ese tiempo y para que Xavi pueda trabajar tranquilamente y hacer esa adaptación que todos vemos que hay que hacer de nuestro estilo al nuevo fútbol actual. En fin, una nueva lección de Xavi en la rueda de prensa. Me encanta, me encanta que se hable del fútbol y me encanta que nuestro entrenador demuestre que es el arquitecto del fútbol mundial. En fin, un fuerte abrazo a todos, espero que dejéis vuestra opinión en los comentarios, como siempre, y que, por supuesto, le deis al me gusta. Abrazo, cuidaros, salud y Barça, chao, chao.